Granada se impuso a la Unión Deportiva Ibiza por cero goles a dos en el estreno en la temporada de la Liga Smart Bank 2022-2023. Un Granada superior, sobre todo en el primer periodo, que tuvo en esta la primera gran oportunidad. Antonio Puertas envía el balón al larguero. Todas las ocasiones en el primer periodo fueron para el equipo nazarí, que encontraría el camino del gol con fortuna. Golar marcaría en propia portería tras el rechace del guardameta Daniel Fusato, el brasileño. Era el 5 de la reanudación. Lograba de esta manera ponerse por delante en el marcador el equipo de Aitor Caranca. Ahí vemos el manotazo de Fusato y cómo, sin querer evidentemente, se acaba introduciendo el balón en su portería el central de la Unión Deportiva Ibiza. La mejor ocasión del cuadro balear, el centro de Zully, el intento de Cristian Herrera de rematar. La entrada de Arezzo acabaría siendo importante porque sería el jugador que anotaría el 0-2. Vean qué bien recibe, cómo controla con el pecho y cómo le pega con la derecha para marcar en el minuto 28 el gol que cerraría definitivamente el marcador. Tres puntos de oro para el Granada Club de Fútbol en el estreno con un callejón que hizo un buen partido. Y como digo, uno de los... Gracias. 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 Gracias.